Negrita, negra de mi alma Si no quieres que llueva Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte Mañana cuando me vayas No llores agua rosada Mañana cuando me vayas No llores agua rosada Llorarás cuando me muera Sangre viva y colorada Llorarás cuando me muera Sangre viva y colorada No llores agua rosada Segura la mañana Por aquella cordillera Te de dejar un recuerdo Por aquella cordillera Te de dejar un recuerdo Cuatro lindas florecillas En ella estará mi nombre Cuatro lindas florecillas En ella estará mi nombre Chaychumana wajaruimán Vida mía Chaychumana wajaruimán Vida mía Al ver mi vida perdida En las cantinas Al ver mi vida deshecha Por el mundo Chaychumana wajaruimán Vida mía Chaychumana wajaruimán Vida mía Al ver mi vida perdida En las cantinas Al ver mi vida deshecha Por el mundo Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!